...y tendrán que hablar de nosotros. Lo que tenemos es que meter los cojones como lo metimos el otro día. Así que vamos a pelear el strike por strike y ya por lado, y vamos a batirnos desde el principio hasta el fin. ¿Está bien? Ustedes quieren decir algo que me viste, ¿no? Ya el año pasado sucedió, y este año vamos a volver a suceder. Le vamos a meter el hoy, le vamos a meter el pasado mañana, y le vamos a volver a meter. Vamos allá. No se vayan, no se vayan de azul, pero con un corazón pegarejo. El que más empujó de esta serie. Hay flores, hay flores, hay flores. Hoy es el entierro de ese equipo. El mejor que tiene el béisbol en el mundo, Amateu. José Le Contreras. Yo sufro, pero gozo. Porque este es Cuba. Porque este es Cuba. Tiene la carga de los industriales, Santo Pinar. Enrique Tito Díaz, la cuenta de tres bolas sin strike, el número uno, tanda de corre caminos, frente a José Ariel Contreras. Lanzamiento, bola, la cuarta transferencia, boleto para la bala de Centrovana. Viene a batear y hacer la espuma a Gómez. Lanzamiento, bola franca, se ve Enrique Tito para segundos al tiro. El torredor entre la barra de ella, se lo esliza. Aquí va a ser robada para Enrique Tito Díaz. Se acerca, la bala de Centrovana al club de las 600. Va a ser robada en series nacionales. Batea y hacer. Listo, José Le Contreras. El lanzamiento de Quirizaca va a pasar. La fruta se va, se va, se va, se va, se va, se va. Se fue, se fue, se fue. Tunturuntur, si se va, que se vaya. Vaya, vaya, vaya. Casa de la calle Agamilicina de la calle Buenavista, como diría el mítico Bobby Salamanca. Adiós, Lolita de mi vida. Muy contento, y a Ser Gómez. El hijo de Lale y Richard. Toma el mando industrial, le va por cero. El Moab azul ante el poderoso Tabaco de vuelta abajo frente al mejor lanzador de Cuba, José Ariel Contreras. Siguen en la batalla los leones de la capital. Listo de la torre, entre el cuarto bata de Pinar. Lanzamiento estrella, cantado el tercer bata de Cuba, se poncha Daniel Lazo. Y por eso, a ustedes que están en sintonía, a ustedes que están en la pequeña pantalla en este documental, o lo están viendo ahora en la gran pantalla en el cine, les recuerdo que este cuarto juego puede ser ya decisivo para industrial. Se acaba o no se acaba. El terreno dirá la última palabra. ¡Prepárate, vaca! ¡Prepárate, tiene que estar acá! Estoy como que nervioso, ¿no? Decir que ya es tu último partido, que lo que has hecho durante 22 años de tu vida es lo único que has hecho, jugar pelota. Y entonces te cuesta el trabajo, ¿no? Decir que ya no vamos a hacer más. No sé qué era pasar, tendría que ir a un terreno a ver a quién le van a empezar a chiflar y a quién le van a empezar a criticar las cosas que veo, que las hago, que las siento. Y es mi manera de jugar. Imagínate que yo nunca he sido otro equipo que no soy industrial. Y por eso te he dicho, ¿no? ¡Ya es la hora! Juega jugada para la pelota para que la traiga tú Para que la traiga tú Javier Lázaro de Azaña Vargas Se encuentra corredor en circulación Juego empatado a dos carreras Ya que estemos en presencia del último turno El bate de Vargas en Ser Nacional Y se recibe el segundo strike Dos y nada en la cuenta de Vargas Lo ha metido en el hoyo El derecho de Sandino José Ariel Contreras Dos y nada en la cuenta de Lázaro Vargas Listo, José Ariel Pasamiento de 15 Acabatazo en el fiel La pelota está pistando Junto a la red de cada Loco el primero, Lázaro Vargas Se anotó Germán Va para el segundo Vargas El tiro se desliza quieto Llega Lázaro a Seña Vargas A segunda con un tobe Arriba, arriba Está el equipo azul ¡Jugó en la pelota! 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 Sota Noda, la novena entrada, va ganando Pinar, cuatro carreras por tres, la última esperanza de los industriales, Lázaro Lasagna Vargas.